¡Suscríbete! Son puras plumas, puras plumas Y bueno, en esta ocasión esta trae así como que muy variado Así que pues vamos a averiguar juntos qué viene Bueno, lo primero que viene es esta horquilla enorme Bueno, venía este Esos son este como de esas hojitas para notar Y viene una horquilla Este sirve para poner así para detener papeles y que no se te vuelen Eso está muy padre Este me va a servir mucho para cuando haga, para cuando empaqueto mis Porque yo vendo en línea, tengo una tienda en línea Y cuando estoy empaquetando a veces se me vuelen los papeles Esto va a ser padre para detenerlos Los recibos cuando se los vaya a pegar así en la etiqueta Viene esta, una horquilla enorme Padrísima, esta me gustó Viene una grapadora Dice Staley Bustle Eso está padre Yo de hecho, no sé si ya vieron este otro video O apenas lo van a ver Pero abrí otra bolsita Encontré dos Y en la otra me vinieron las grapas Y está completamente nueva Entonces qué padre Que en esta me salió esto Y en la otra me salió eso So, ya tengo las grapas para esta Entonces pues padrísimo Es una grapadora Que de hecho tengo una grapadora ya Pero pues si le llega a pasar algo Ya tengo un repuesto Y aparte me costó dos dólares toda la bolsa Entonces vio padrísimo Padrísimo Viene esta que es de Crayola Y es de Silly Scent Son de esas Crayolas Que huelen Y sí, sí huelen Son de esas Crayolas que tienen así como que un olor Oh my goodness Vean eso Estos son unos lápices Dice aquí 1958 Empire Barrel 1958 Son lápices de Snoopy Y es un paquete sellado Vean eso Está genial Está genial Me encantó esto Esto viene en un Es un set de lápices Viene otro lápiz Viene ¿Qué es esto? Una pluma Es como un marcador Se le cayó lo parte de acá Viene una cinta scotch Viene una pluma Estas plumas Siempre me han gustado como escriben Y vamos a calarla De hecho, este me salió en otra bolsita Les adelanto también Si no es que no han visto ese video Me acaba de salir Ahorita que abrí la otra bolsita Y vamos a usarla de una vez Ah, no funciona Se brinca Pero estas plumas Me gustan Así se llaman Pero me gustan Pero bueno, esta no funciona Vienen también unos Gises Como para escribir así para jugar Como para escribir en el piso Un marcador Y vean Trae como robots Viene esto Que es como una Un pegamento Glitter glue Sí, un pegamento Pero de brillo Este es un sharpie Ay, vean Es un sharpie Pero este tiene así Le aplana así Y luego ya sale Vean que padre Nunca había visto un sharpie Así como este Es la primera vez Que veo un sharpie así Retractable Dice ahí Viene un Dice Cara chance Cara chance Es un lápiz Un lápiz Muy padre Ese creo que es antiguo Viene un sharpie De estos Súper antiguos también Bueno, no sé si todavía Haga de estos Pero yo los recuerdo Estos de cuando estaba pequeña O sea, por eso digo que antiguos Pero no sé si todavía existan Porque ahora como que Todos son así No sé si todavía Haga de estos A lo mejor en las carreterías Podría ser Y viene un lápiz Oh, es un lápiz De Sunreal De 1994 De Sunreal Y vean Es con tema De bailarina Este está precioso Viene otro de estos Vean, viene otro Este, bueno Ya viene abierto Pero los lápices En sí vienen todavía sellados O sea, o no sellados Sino que adentro del paquete No están usados Así que Qué padrísimo Y estos Dicen 1965 65 Sí, estos son de 1965 Estos están Anotos de 58 Estos de 65 Pero qué padre Nos vinieron todos Y son diferentes Viene un marcador De Vic En café Vamos a ver Sí, en café Viene este chiquito De carayola Ah, vean esto Este está padre Dice Es un este Un separador de libros Pero es de metal Está padre Trae una frase bíblica Viene un marcador Viene otro lápiz De Rainforest Cafe Es de un restaurante Que me encanta ese restaurante Cada vez que voy a San Antonio Visite ese restaurante Porque en mi ciudad No hay ahí así Tiene un Dry Race Como para los pizarrones Blancos Viene otro marcador Como este De De robots Viene un tumble Vamos a ver Si funciona el tumble Porque Yo tengo unos tambos Y no sé si tengo Uno azul Sí, sí funciona Ok, qué padrísimo Vamos a ver El otro lado El lado fino Sí, sí funciona Ya tengo un tumble Más para mi colección Y viene Una pluma Viene un lápiz Y este es de Oh wow Es un lápiz de Prismacolor Es interesante Muy interesante Viene un pegamento Que ya saben que Vivo comprando pegamento Todo el tiempo Viene un marcador En negro Un marcador O de crayola En negro Y un marcador De crayola En morado Viene otro de estos De pegamento De brillo Vean Viene una cajita De Frozen Y es un Dice aquí Que es un lapicero So, viene un lapicero De Frozen A ver Vamos a ver Si podemos servir Y no hay nada adentro Pero aquí Es un lapicero De Frozen Está padre Está padre Para guardar cosas Lápices Ese sí obviamente O por cualquier otro ¿Por qué no? Viene este Que es un Lápiz amarillo Un marcador De crayola Un clip Y otro Tumble Que vamos a calarlo Porque ya viene este Y este es como Más como oscuro Si, si funciona Ok Si funciona este Si, si funciona este Si Ok Solo salieron Dos marcadores Tumble Padrísimo Se vienen dos de estos Y esos colores Estoy casi segura Que no los tengo Porque a menos Que vayan al set Normal no debo De tenerlos Porque todos los Yo nada más tengo El set de los De los brillantes Y el set de los pasteles Viene otro clip Otro marcador pequeño Más papelitos De estos De post-its Otro brillo Pegamento de brillo Vienen tres Y por último Viene esta pluma Enorme Y ya fue Lo de la bolsa Uno a veintinueve Pero vamos a ver Esta pluma Tan grandísima Vamos a ver Si escribe Escribe Si funciona Que chistoso Bueno no se brincó Pero si Esta super chistosa Vean esta pluma Pero si Esto fue lo que vino Obviamente Que mis favoritos Fueron los lápices Estos De Snoopy Me encantaron Pero también me gustó Mucho este Como les digo Este lo voy a tener Muchísimo gusto Y pues si Eso fue lo que nos salió En esta bolsita Déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Este también está muy padre La cajita de Frozen Está padrísima Pero déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Gracias por ver el video Gracias por ver el video